Capítulo 7, que accidente. Escuchó sonar mi despertador, así que lo apagó, me arregló para la escuela y bajó a desayunar, cosa que mi pupa ya tiene lista. Es un milagro. No te despertaste tarde. Ja, ja, que gracioso papá, creo que te equivocaste de profesión, debiste ser comediante, me siento y agarró un plato para desayunar huevos revueltos. Como supiste que esa era mi segunda opción. Es que tienes toda la cara de comediante, lo volteó a ver y está mirándome con su cara de aburrido, comienzo a reír. Apúrate que ya me voy a ir, mientras se dirige a la puerta, así que como todo rápido y salgo corriendo para ir camino a la UA. Espero que ese niño ya esté ahí, dice con una cara sombría. ¿Qué niño? Pregunto. Todoroki Shouto, tengo que tener una seria charla con él. ¿Qué? Espera porque... No me digas que es por lo del sábado. Por supuesto, tengo que advertirle. ¿Advertirle de qué? Pregunto confundida, por un momento creía que sería capaz de amenazarlo. De ti y tu mal temperamento, y que es peor cuando estás en esos días, me enojo y lo golpeo en el hombro. ¿Ves a eso me refiero, mientras soba su hombro? Cállate, si le dices eso te dejaré fuera de la casa. Cálmate, solo le advertiré, que si te hace daño amanecerá golpeado y colgando de un árbol, me sorprendo por lo que dice, pero aún así me conmueve mucho su preocupación por mí, así que lo abrazó. Gracias papá, aunque todo Rocky y yo solo somos amigos, no hay de qué preocuparse. Eso dicen, pero después terminarán casados y con un hijo, río pues mis pupas cuando se conocieron, dicen que todos los confundían como parejas y ellos decían ser solo amigos. Y al final terminaron casados y con una hija. Llegamos a la U.A., me dirijo al salón mientras que papá a la dirección. Me dirijo a mi asiento, el cual se encuentra atrás de Bakugou y delante de mi dorilla. Rápidamente Mina se acerca a mí. ¿Cómo te fue? Se puede notar su emoción. No grites Mina, por su grito varios compañeros voltean a vernos, entre esos uno, se encuentra todo Rocky, por lo cual me da un poco de vergüenza. Está bien pero ya cuenta, cuenta, Bakugou-kun y yo queremos saber cómo te fue, Bakugou también está volteándonos a ver. Porque mierda me importaría cómo le fue a la mierda curativa, mientras voltea su cara al frente otra vez. Pero yo si quiero saber, anda tu nombre cuéntame. Bueno pues, no puedo terminar porque mi papá está entrando al salón, así que Mina tiene que volver a su asiento. Pasan las horas hasta llegar a la hora del almuerzo, donde salí junto a Mina, Bakugou y Kirishima, pues Kirishima y Bakugou comienzan a llevarse bien, aunque Bakugou traté de aparentar que no. Antes de salir papá le dice a todo Rocky que se quede porque tiene que hablar con él, observo a papá y fulminó con la mirada tratando de decirle cuidado con lo dices. Anda tu nombre ya cuenta, que quiero saber, Mina sigue insistiendo. Si Aizawa cuenta, queremos saber, dice Kirishima con la misma emoción que Mina. Me le quedo viendo y pienso en cómo rayos sabe. No tengo idea de qué habla ha sido, pero igual quiero saber, sonríe. No es nada importante Kirishima kun, dice Mina un poco nerviosa. Solo es mierda de chicas, hablaba Bakugou tratando de ayudar. Salí con Todoroki el sábado, los tres me voltean a ver con sorpresa en sus rostros. Tu nombre creí que no querías que nadie lo supiera, reclama Mina. Pero Kirishima no dirá nada, sonrió amenazante. Enem no diré nada, Kirishima sonríe, hasta que se da cuenta de lo que dije. Sale, sales con Todoroki. Grita con sorpresa. No. Solo salimos porque teníamos que hablar de cierto tema. Y ninguna palabra de esto, volteó a los lados para ver si hay alguien cerca que lo pudiera haber escuchado. Eso no interesa, ya cuenta. Dice Mina un poco molesta por aún no haberle contado. Bueno pues fui al parque hablamos y él sugirió que fuéramos a algún lado y fuimos al cine después a la feria y me llevó a mi casa. Resumo todo y omito los momentos raros que tuve con Todoroki. Luego le contaré a Mina en privado. ¿Qué clase de amiga eres tú que no le cuentas a su mejor amiga sobre el acercamiento que tuvo Todoroki Kun cuando comían helado, o cuando te abrazo y cual? No puede decir algo más porque Bakugou le tapa la boca con su mano. Cállate mierda rosada, dice Bakugou. Como sabes lo del helado y el abra, me espiaron. De repente se me viene a la mente el rubio con el que choque en los carritos chocones, apuntó a Bakugou. Eras tú. Tú eras el chico con el que choque, Bakugou suelta a Mina y le golpea la cabeza. Es tu maldita culpa que nos descubriera perra rosada, exclama molesto. Mina solo se soba la cabeza con la mano mientras un chichón aparece en ella. No puedo creer que me espiaron. Volteó así a Bakugou. No que no te interesaba lo que hice Bakugou, los observó enojada. Ella me obligó. Dice Bakugou mientras apunta a Mina. Yo. Pero si tú aceptaste fácilmente, Mina le reclama. Punto de vista de Kirishima. No puedo creer que Aizawa salga con Todoroki, y yo que pensé que le gustaba a Bakugou. A Aizawa sí que está molesta, hasta salen ráfagas de aire de ella. Volteó y observó a Bakugou. Vaya nunca había visto a Bakugou intimidado. ¿Por qué no tengo palomitas en estos momentos? Es tan divertido verlos así, mmmm me dará tiempo de ir por palomitas. Punto de vista de tu nombre. No puedo creer que me siguiera porque mierda lo hicieron. Los observó a ambos con enojo, ellos se sobresaltan. La mierda rosada quería seguirte así que es culpa de ella, Bakugou desvía la mirada. ¿Cómo mierda van a quedar ustedes cuando los golpeé por haberme espiado? Ellos comienzan a correr cuando terminó de hablar. Kirishima ayúdame a atraparlos. No lo haré, Bakugou es mi amigo y no lo traicionaré, se cruza de brazos y me da la espalda. Si me ayudas te invitaré a comer. Comida, dicho eso comienza a correr detrás de Bakugou. ¿Qué estás esperando Aizawa? Tenemos que atraparlos, corro detrás de Mina. Bakugou, amigo, espera solo quiero ayudarte, escucho decir a Kirishima mientras sigue corriendo detrás de Bakugou. Y una mierda que ayudar. Seguro que Aizawa te convenció. Vamos amigo sabes que nunca te traicionaría, Kirishima sigue persiguiendo a Bakugou, pues este no confía en que Kirishima vaya a ayudarlo. Estoy siguiendo a Mina mientras ella grita. Auxilio. Quieren matarme. Ya verás cuando te alcance. Estoy por alcanzar a Mina, pero entonces ella gira en el pasillo de su izquierda y justo cuando dobló. Escudo humano. Grita Mina mientras me arroja a Todoroki que se encontraba unos centímetros en frente de mí, caemos de bruces contra el suelo, él encima mío y nuestros labios tocándose. Alcance a escuchar que llegan Kirishima y Bakugou. Aizawa atrate a Bakugou. Ni Todoroki o yo hacemos movimiento alguno, ambos estamos tan sorprendidos que no podíamos hacerlo. Hasta que suena el timbre y reaccionamos separándonos. Es el tititimbre, tartamudeo sin siquiera poder mirarlo debido a la vergüenza pues varios alumnos se nos quedaron viendo cuando caímos. Dede debemos ir al salón, dice Todoroki igual de rojo por la vergüenza. Él intenta decir algo más, pero salgo corriendo, ya no aguante por lo avergonzada que estoy. En el salón no pudimos hablar y cuando salimos me fui rápidamente de ahí hasta que Mina y Bakugou me dieron alcance. Maldita Aizawa detente si no quieres que te explote. Detengo el paso y dejó que lleguen a mi lado. ¿Tu nombre estás bien? Mina se acerca a mí preocupada. ¿Por qué mierda no iba a estarlo? Solo fue un beso. Bakugou se muestra confuso por la situación. ¿Qué rayos vas a saber tú? Entonces me acercó a él y usó mi cose y para sacar una ráfaga en mi codo e impulsar mi golpe para golpearlo en el estómago. Le tomó un tiempo a Bakugou recuperar el aire. Pepe roque mierda, apenas alcanzó a escucharlo. Me la debías, sonrió de lado. Aunque también me desquite un poco con él. ¿Tu nombre qué vas a hacer con tu beso con Todoroki? No lo sé Mina, me da muchos nervios ver a Todoroki, no se diga de hablar. ¿Qué sentiste cuando se besaron? Mina se nota emocionada por el beso. Y yo, no lo sé, solo sé que, dudo en si decirlo o no, pero Bakugou y Mina son mis amigos y les tengo mucha confianza. Sé que me gustó, me sonrojó por lo que dije. Entonces si te gusta el bastardo mita y mitad. No. Bueno no lo es, no sé lo que siento por Todoroki, solo sé que me gusta estar con él. Mina toma mi mano. Cuando sepas que sientes por él puedes venir y platicar con nosotros, voltea a verlo. ¿Verdad Bakugou-kun? Mina toma su mano, mientras Bakugou se nos queda observando con un ligero sonrojo y chasquea la lengua. Mina y yo reímos por su acción. Sigan riendo y las haré explotar. Dicho eso cada uno se dirige a su respectiva casa. ¡Gracias! Chau!